Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el Dr. Gerardo y el día de hoy nuestro tema es la dialéctica del deseo o cómo satisfacer los deseos, cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo para poder llegar a esa satisfacción de deseos, a esa realización de deseos. Y estos pasos de esta dialéctica, esta lógica del deseo consta de cinco partes. La primera que es la pulsión, la segunda el deseo, la tercera el fantasma, la cuarta el pensamiento y la quinta la acción. Si se cumplen estos cinco pasos, se va a poder llegar a esta satisfacción de los deseos de la manera correcta. Entonces pulsión, deseo, fantasma, pensamiento y acción. La pulsión, que es la parte inconsciente de este proceso, ya conocemos las pulsiones más comunes, la pulsión oral, anal, fálico, genital, escópica y evocante. De aquí van a salir los deseos, ya como lo entendemos el deseo como tal, tanto la parte inconsciente como la parte consciente. Entonces el deseo ya va a tener el nombre de lo que la persona quiere hacer. El deseo de, bueno, de viajar, de tener trabajo, tener pareja, tener salud. Que un problema con respecto al no saber desear bien o un defecto del deseo es no desear el efecto o la consecuencia. O sino desear el fin o la causa de. Hay una confusión en esta terminología y el paciente o la persona va a desear el efecto más que el fin o más que la causa de. Por ejemplo, el desear tener dinero, eso es desear el efecto último de algo que lo va a producir, que es el trabajo como tal. Entonces se debe de desear trabajo en vez de dinero, se debe de desear la causa de en vez del fin último de. Cuando esto sucede, la persona no va a poder satisfacer y llegar a la acción del deseo, sino se va a convertir en un deseo frustrado. Al igual, el deseo de tener salud se está buscando el efecto, el último efecto de en vez de la consecuencia y por lo tanto quizás nunca lo pueda lograr el paciente. Al igual que los deseos demasiado genéricos, como el deseo de viajar, es un deseo demasiado genérico que todo deseo se tiene que especificar para que se pueda llevar a cabo. Porque este deseo de viajar por el mundo es demasiado amplio y no se va a lograr. El paciente tiene que decir a dónde quiere viajar, quizás aquí en México o aquí en Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, algo más específico, ciudades específicas para que lo pueda lograr. Tanto sea en su país como fuera de, solamente el deseo de viajar o el deseo de tener trabajo en el sentido genérico de que puede caber cualquier trabajo, pues no lo va a poder llevar a cabo. Entonces todo deseo tiene que ser un deseo específico y desear la causa de lo que se quiere lograr para que se pueda llevar a cabo. Entonces con un deseo específico va a pasar al fantasma, se desea a qué se quiere desear y ya se va a nombrar como tal el deseo y va a tener ese nombre. Este fantasma que va a ser creado por el principio del placer, aquí se puede fantasear lo que sea, viajar por el mundo, viajar toda Asia, toda Europa. Entonces bueno, es ciertamente aquí hay algo que se puede poner de la manera demasiado amplia o quizás demasiado específica. Como decía el fantasma de ser millonario, entonces tener dinero a montones o la abundancia es un mal fantasma porque se está pensando con el principio de placer, no con el principio de realidad, es fantasía, el paciente puede exagerar sus deseos, puede exagerar sus objetos, pero si se queda solamente con este fantasma exagerado, nunca va a poder llegar a la acción porque se está fantaseando con principio de placer. Esto lo vamos a ver en muchas personas que utilizan fantasmas con principio de placer único y específico, como son estas novedades quizás o cosas ya más antiguas como es la ley de atracción, la mentalización, los libros de superación personal, los horóscopos, bueno, el pensamiento mágico que no deja de ser una fantasía, el creer en la buena suerte, en los objetos de la buena suerte, talismanes, bueno, los objetos ahí de la buena suerte, sean monedas, sea la pata de conejo, etc. También el creer que el universo va a conspirar a favor de las personas o los pensamientos positivos, que en solamente pensar cosas buenas o cosas positivas, es suficiente para que se realice ese deseo. Como vemos, si se pasa el fantasma directamente a la acción, esto no va a suceder, se va a frustrar la persona, no va a poder llevar a cabo el deseo porque falta el cuarto paso. Después de saber qué se quiere, y ya que se especifica qué se quiere, ya que se busca esa causa o ese fin último, entonces este fantasma se tiene que pasar al pensamiento para que aparezca la pregunta del cómo. Cómo va a buscar esto que se quiere, y para pasar al pensamiento, este deseo se tiene que usar el principio de realidad. Quiere decir que este deseo va a ser real, va a ser posible, va a ser un deseo más apegado a la realidad, va a ser un deseo que se pueda llevar a cabo porque otras personas lo han hecho, lo han producido, y lo han satisfecho de la manera correcta, y la manera correcta es pasando el deseo por el principio de realidad, por medio del pensamiento. Ya es algo más específico, ya es, ahora sí, el pensar en viajar, ya va a ser la ciudad específica, ya va a ser teniendo las características para viajar, bueno, el pasaporte, o la visa, o el dinero que se requiera, ya hay un plan, ya hay algo que se puede llevar a cabo y se va a hacer, y ya teniendo este pensamiento, con este deseo en el pensamiento y con este principio de realidad, ahora sí ya se va a llevar a la acción y ya se puede llevar a la acción para que aparezca ahora sí ya el placer, la satisfacción o la realización personal de poder satisfacer o llevar a cabo esta acción. El pensar, el deseo de tener trabajo, bueno, el que todo mundo va a pensar, o al principio va a pensar cosas muy fantasiosas, o estos pensamientos de tener un trabajo fácil, donde se gana mucho dinero, o cosas así por el estilo, que no hay un nombre específico para ese trabajo, pasar ese trabajo al pensamiento, ya es darle nombre de algo que sí existe y que sí sea posible, sería de ser de médico, de psicólogo, de arquitecto, de ingeniero, diseñador, bueno, todo lo que ustedes quieran, ya para poder tener trabajo de eso y tener dinero ahora sí como consecuencia de esa acción como tal, ¿no? La acción es el trabajo y la consecuencia de esa acción es el deseo. Cuando este proceso no se lleva a cabo o se queda obturado o se queda a medias o se quiere pasar el fantasma a la acción, lo que va a suceder va a ser lo contrario a esa satisfacción del deseo, que es el dolor, la frustración, el malestar, el sufrimiento, la enfermedad o los síntomas. El sentir esto quiere decir que un deseo no se pudo cumplir, no se pudo llevar a la acción y por eso mismo el paciente siente todo este malestar, este sufrimiento, esta enfermedad, porque hay un deseo insatisfecho, hay un deseo no realizado y que apareció la consecuencia funesta, que es este dolor o esta frustración o quizás la propia enfermedad, tanto sea física como sea psíquica. Cuando nosotros tenemos a los pacientes y sabemos que tiene un dolor, una frustración, un malestar, un sufrimiento, nos quiere decir el inconsciente que hay un deseo frustrado, un deseo que no se llevó a cabo y hay que investigar por qué razón el paciente no pudo tener el proceso completo, por qué faltó el cuarto y el quinto paso para poder llegar a esta satisfacción correcta del deseo. Así que bueno, como desear, el proceso del deseo y la buena satisfacción del deseo es cumplir estos cinco pasos y cuando falta alguno de ellos vamos a tener las malas consecuencias del deseo, que es esta frustración como tal. Así que este proceso se tiene que revisar con los pacientes en su terapia para que puedan satisfacer el deseo de la manera correcta o se pueda cambiar el deseo a un deseo posible y real para que lo pueda llevar a cabo y obtenga ese placer requerido que busca todo deseo y toda pulsión y bueno, el inconsciente al fin de cuentas. Así que bueno, aquí tienen la dialéctica del deseo. Cualquier duda, comentario, con todo gusto lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios. Les pedimos que pongan like, pongan una manita arriba, se suscriban a la página, la campanita para que crecer la comunidad y bueno, muchas más personas conozcan el psicoanálisis, conozcan esta dialéctica del deseo y aprendan más, si se enamoren más del psicoanálisis de Freud, de Lacan y bueno, todos los autores que vemos aquí. Así que nos pueden encontrar también en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, en YouTube, en la página de la universidad, www.unifreud.com. Con todo gusto, ahí los esperamos. Gracias y que tengan un buen día.